Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad les traigo un tutorial de cómo tocar la cueca Mi Palomita. Ya está subida la versión hace un año aproximadamente. Es en una cueca de Elias Dipp, el mismo autor de Barrio del Molino. Le voy a dejar la cueca en tono de La menor. Vamos a empezar con una introducción de Sol séptima, una introducción clásica. Do, Mi séptima y La menor. Y la parte cantada va a ser en La menor, Fa. Se queda más en Fa porque es una cueca irregular que tiene diez compases. Do y cierra en Mi séptima y La menor. La segunda vuelta es igual. Y luego vamos a la Quimba que es Sol séptima, Do. Sol séptima, Do. Y cierra en Sol séptima, Do. Mi séptima, La menor. Y después va al zapateo que es igual que la primera parte. La menor, Fa mayor, Do. Sol séptima, Do. Mi séptima, La. Y ahora la hacemos completa de esta forma. Mi palomita se ha perdido, no sé en qué brazo se encontrará. Esa ingrata se ha olvidado, no sé en qué brazo se encontrará. Esa ingrata se ha olvidado, no sé en qué brazo se encontrará. Ay, la-啦-la, i-à-la, i-ra, 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 la-la, i-ra, la-la, la la-lá. Ay, la-la, i-ra, i-ra, la-la, la-ra, i-ra, la-la, i-ra, la, i-ra. Que se vaya de mi mente para no volver. Les dejo también un link abajo en los comentarios, en la descripción Donde hay una entrevista al mismísimo Elias Dip Y cuenta sobre esta cueca Cuenta sobre la letra, sobre cómo la compuso Es muy interesante a los que les guste indagar Sobre las personas detrás de las canciones y de las historias Es muy lindo Les dejo también a modo de adelanto y si quieren para próximos videos Una cueca también de Elias Dip Que ya la conocen Barrio del Molino Hasta la próxima